El informe del juicio lo califica como un enfermo esquizofrénico con ataques de epilepsia y capacidades cognitivas limitadas, pero que distingue el bien del mal. Lleva dos décadas en tratamiento psiquiátrico, tres años en la cárcel y menos de una semana en su casa. Al abandonar la prisión regresó al hogar familiar donde vive solo. Asegura que confiesa porque sabe que actuó mal. Recuerda que mató a Pilar Palacios, pero es incapaz de explicarnos cómo ni por qué. Dice que se le fue la cabeza. Cuando le damos el periódico con su confesión se pone nervioso, no le gusta verse reflejado. El golpe dice que se lo dio sin darse cuenta, los zapatos están rotos y la ropa no demasiado limpia. Aún así nos asegura que vive bien, que cocina patatas o macarrones y que duerme en su cama. José Carnero nos confiesa que conduce, aunque no debería porque se marea cuando se le va la cabeza. Casi no tiene contacto con su familia, aunque promete visitar a su madre en Monforte. La relación con los vecinos es buena, aunque escasa. Aislado de la sociedad, así es el día a día de Ochucán. Un presunto asesino que podría ser un verdugo, pero también una víctima de un estado del bienestar que lo ha dejado olvidado.